Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero la estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar champurrado. Para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Aquí tengo 5 tazas de leche entera de galón, 4 tazas de agua purificada, extracto de vainilla, una pieza de piloncillo, una taza de maseca, una taza y media de agua, dos barras de chocolate y dos varitas de canela. Y bueno, vamos a preparar esta receta. Primeramente voy a tostar la maseca. Voy a prender la llama a fuego medio bajo. Voy a estar agregando la maseca. Voy a tostar un poco, que cambie de color, un color doradito. Sin dejar de revolver, para que se cocine parejito. Ahora en esta ollita voy a cocinar el champurrado. Voy a prender la llama a fuego medio. Voy a agregar las 4 tazas de agua. Voy a estar agregando las 2 barras de chocolate. La pieza de piloncillo y 2 varitas de canela. Ahora voy a tapar y voy a dejar que se cocine por 15 minutos a fuego medio, hasta que se disuelva el piloncillo y el chocolate. Han pasado 15 minutos. Ya se disolvió el chocolate y el piloncillo. Voy a revolver. Y le voy a estar sacando las 2 varitas de canela. Voy a estar usando una latita de leche evaporada. Le voy a agregar la latita de leche evaporada. 5 tazas de leche entera. Y una cucharadita de extracto de vainilla. Voy a revolver bien. Ahora voy a tapar y voy a dejar que se caliente la leche. Bueno, aquí tengo la maseca que tosté. Y le voy a estar agregando la tacita y media de agua. Voy a mezclar muy bien. Ya quedó todo bien mezcladito. Ya la leche está bien calentita. Ahora le voy a estar agregando la maseca. Poco a poquito. Y ir mezclando. Sin dejar de mezclar. Ahora voy a estar revolviendo por 10 minutos. Hasta que quede bien espesito el champurrado. Me hallo mejor con esta cuchara. Voy a estar revolviendo sin parar. Por 10 minutos. Y de vez en cuando una meneadita en el fondo de la olla. Para que no se pegue la leche. Bueno, han pasado 10 minutos. Cocinándose el champurrado. Y ya está listo. Lo voy a apagar a la estufa. Miren, así ha quedado el champurrado. Se mira bien rico. Bien delicioso. Ha quedado bien rico. Bien delicioso. Bueno, pues muchas gracias por mirar mi video. Que la sigan pasando muy bien el día de hoy. No se olviden de darme un like. Y suscribirse a mi canal. Bye. Bye.